Brian, Brian, me estás pidiendo la palabra que tienes que decir, tan importante. Y eso es con respecto a la cita de Daniela, ¿verdad? Sí, este, Carmen, bueno, Daniela, la verdad ya no quiero que... Sé que tenemos una cita pendiente, ya no la quiero hacer. Ayer no me expresé bien, hablando sobre la boda, sobre una boda es algo muy importante y algo muy difícil. Este, pero ya no quiero una relación destructiva, ni lastimarte, ni que me lastimes. Entonces, creo que es mejor que estemos separados y que ojalá encuentres el amor. Entonces, ¿no aceptas esa cita? No, es que no acepte. Pero sí vamos a llevar una cita muy especial a Tepoztlán. Está todo listo para ir a Tepoztlán. Yo lo sé, pero creo que... ¿Masajes, cena, velas? No, y sí, o sea, lo mejor es ya no destruirnos más y que cada quien siga su camino. Bebesita. Lo que me dice ahorita me sorprende mucho, porque yo te iba a decir que quiero una relación contigo, que tal vez el matrimonio lo íbamos a dejar después, porque yo tampoco estoy preparada, me emociona, obviamente porque se casa todo el mundo y es súper bonito, me emociona mucho y por eso me dan ganas de casarme, pero yo obviamente ya consciente digo, no, ahorita no estoy preparada, pero sí estoy preparada por una relación contigo, porque yo te quiero. Sí, pero no estás preparada porque me bloqueaste otra vez, nos peleamos, me gritaste y siempre va a ser lo mismo. Yo ya no quiero lastimarte. Espérame, espérame, dame dos minutos. O sea, como todas las parejas se pelean o no se pelean, está bien, no te preocupes. O sea, yo como lo dije la vez pasada, yo lo amo, él no me ama a mí y yo por eso me quiero pedir un tiempo en el programa para irme, porque no es justo esto. Yo me retiro del programa porque yo lo amo. No te estoy chantajeando, no te estoy chantajeando. Yo he hablado contigo bien, yo he hablado contigo bien. Es que no hay chantaje, ¿por qué me lo dices aquí? Te digo, Daniela, hay que cambiar, no cambias. No, yo, yo, Daniela, a ver, espérenme. Oscar. Bueno, yo creo que Brian no es una mala persona, pero estás cegado, Brian, tú eres una mujer que te quiere de verdad y va a pasar el tiempo y te vas a arrepentir. Entonces, yo de hombre a hombre te doy un buen consejo que trates de valorar el amor que Daniela te está brindando porque es un amor sincero. El sexólogo me dijo, abróchate bien los pantalones y así ya no la lastimas ni a ella. Yo lo que menos quiero es lastimarla. Créeme, ahorita igual le duele. Ella lo único que pide es que la quieras. Escúchame, escúchame. No te está pidiendo nada del otro mundo. Si yo sigo así, seguimos una relación destructiva, la voy a lastimar más y es lo que no quiero. No sé, entiéndame eso. Y entonces yo... Está bien, tenemos que respetar las decisiones. Hablando de pantalones, como yo sí tuve los pantalones de... Yo te veo transformado por el amor. Sí. Entonces, como hablando de pantalones, yo sí tuve los pantalones de seguir mi corazón y si ellos no quieren esa cita, me gustaría pedirla para irme con Alexia. ¿Tú te quieres ir a Tepoztlán con Alexia? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te quedas con esa cita que era de Daniela? Si ustedes me la dan, sí. Sí. Pues yo por mí no hay problema. Que se vayan. Quédensela. ¿Sí? Sí. ¿Quieren una cita en Tepoztlán? Aprovechenla. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Cita! Diviértanse, aprovechenla todo lo que puedan. Ya que unos lo desaprovechan, ¿Quieres platicar con Juan Carlos Acosta? No, es que no hay nada que platicar, o sea, es que no puedes amar a una persona que no te ama, entonces yo quiero un tiempo para olvidarlo, para, pues, pensar las cosas. Bebeshita, si te quieres ir, lo respetamos. Ok, gracias. Adelante. Porque no se vale que alguien se quede aquí a la fuerza. Y así se va Daniela. Se está yendo, Jessica. Pues la acompañaré. Daniela se quiere ir. Bueno, yo voy a ver qué pasa con Daniela. Sí, Adrián, gracias. Daniela se fue así. Aquí nadie se le obliga a estar permaneciendo varios días buscando el amor. Si ella no se siente preparada en este momento por lo que acaba de suceder con Brian, que se vaya un tiempo y regrese cuando ella lo decida, cuando esté lista. Ahí está Sucia Heredia platicando con ella, Adrián y, por supuesto, pues, todo el equipo de producción. Estaremos apoyando a cada uno de los amorosos como siempre. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!